¿Cuál fue su película favorita del 2012? La mía definitivamente fue Amigos. Y como lo prometido es deuda, aquí les va la segunda parte del Top 10 de las mejores películas según Cinemás. Ya estamos de regreso con las primeras posiciones de este Top 10 del 2012. En la quinta posición, Skyfall. En esta entrega, la lealtad de Bond, AM, se pone a prueba cuando su pasado vuelve para atormentarla. Como la MI6 es atacada, el 007 debe localizar y destruir la amenaza, sin importar el costo. Es protagonizada por Daniel Craig, Judi Dench y Javier Bardem. El cuarto lugar es para Amigos. Un tetrapléjico adinerado que vive en una mansión en París requiere un cuidador. Un joven delincuente se presenta como candidato, pero él no está realmente en busca de conseguir trabajo. Sin embargo, para su sorpresa, es contratado. Los dos desarrollarán una estrecha amistad. La posición número 3 la ocupa Life of Pi, conocida en nuestro país como una aventura extraordinaria. Cuenta la historia de cómo un joven sobreviviente a un desastre en el mar se precipitó en un viaje épico de aventura y descubrimiento. Mientras se encontraba a la driva, forma una conexión inesperada con otro sobreviviente. Un temible tigre de Bengal. El segundo lugar pertenece a El Caballero de la Noche Asciende. Han pasado ocho años desde que Batman desapareció, convirtiéndose en ese instante en un héroe prófugo. Esto cambiará con la llegada de un hábil ladrón, el cual tiene una agenda misteriosa. Bane es un terrorista enmascarado que gracias a sus planes hace que Bruce salga de su exilio. El problema es que aunque se ponga la capa, es posible que Batman no pueda competir contra Bane. Y el primer lugar es nada más y nada menos que para los Vengadores. Cuando un enemigo inesperado amenaza con poner en riesgo la seguridad mundial, Nick Fury, director de la Agencia Internacional para el Mantenimiento de la Paz, necesita encontrar urgentemente a un equipo que salve al mundo del mayor de los desastres. Así empieza una búsqueda para reclutar al personal. Iron Man, el increíble Hulk, Thor, Capitán América, Ojo de Halcón y La Viuda Negra. Ahora sí llega el momento más esperado y divertido de todo el año. El detrás de cámaras de CineMás. Así que chequen cada una de las grabaciones porque pues ahí vienen los bloopers de una servidora. Chequen esta cápsula que preparamos con mucho cariño para ustedes. En su reparto incluye a Andrew Garfield, mejor conocido. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cantas veces hemos grabado esto! Otra vez, ¿verdad? La mujer de más edad que ha sido nominada al Oscar. ¡Ay! ¡Que ha sido nominada! ¡Que fue nominada! Después de cinco años, se han ocurrido desde el estreno de la película Hellboy 2 en el décimo. ¡Ay! ¡No puedo ser! ¡Ay! ¡Algo me picó! ¡Qué lejos! Ahora sabemos cabalmente que Prometeo, vigésimo segundo filme. Dirijo. Hay un antes y un después, después. Hay un antes y un después. Después, valga la redundancia de haber ganado un galardón. Se dio a conocer los primeros materiales promocionales del nuevo Robocop. Y un video con... Primer vistazo. X-Men Primera Generación ofrece un épico comienzo y revela algunas historias de varios sucesos de fama mundial. Antes de que los mutantes se revelaran al mundo. Y antes de que Charles X... Es que se me olvidó. Protagonizada por Tobey Maguire y Kristen Dunst, se pensó que en mayo del 2011 se estrenaría la cuarta entrega. Sin embargo, Marvel dio a conocer el cierre de la película y el... La cancelación de la película y el cierre de la serie. Sin embargo, Marvel dio a conocer la cancelación de la película y el cierre de la serie debido a problemas con el guión y la dirección. Pero... ¡Ay! Pero inmediatamente se dio a conocer la... El nombre de la película que reiniciaría la franquicia. El sorprendente hombre araña. Que trata sobre la vida de Peter Parker. Protagonizada por Andrew Garfield. Que trata sobre el desarrollo de sus superpoderes en la preparatoria. Chequen este especial que hicimos con mucho cariño para ustedes. Estoy a punto de... Esta emisión llegó a su fin. Recuerden que yo los espero desde Cinépolis, la capital del cine, para acercarse a su pantalla el mundo del séptimo arte. Soy Jessy Fernández. ¡Feliz año nuevo! Y nos vemos el próximo 2013. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video